5 curiosidades de Héctor Noas Le gusta recibir visitas de amistades y compañeros de trabajo, cree ser un buen anfitrión. Comparte lo que tiene, pero lo más seguro es que si viene sin avisar, no abra la puerta, porque lo más seguro será que estará haciendo cosas que requieren de concentración. Le gusta reparar él mismo todo en la casa y siempre hay cosas que hacer. No soporta el calor. Siempre anda en calzoncillos y trabajando en la lista diaria de cosas pendientes por hacer. También es una de las razones por las que hay que avisarle de la visita. No le molesta la soledad. Uno nunca está solo cuando está bien consigo mismo, aunque sabe que tiene mucha gente que le quiere y a quienes adora. Con ellas se comunica constantemente. Tiene un alto sentido de lealtad afectiva. Es una especie de psicólogo o sacerdote en quien sus amigos confían sus secretos y descargan sus problemas. Sígueme para más. Si de actores se trata, Cuba Actores tiene la exclusiva.